No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo, dicho esto, disfruta Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un vídeo bastante épico de Lucky Blocks Puesto que hoy vamos a hacer una épica batalla en una Coca-Cola gigante, pero es una Coca-Cola gigante con Lucky Blocks Troll y Lucky Blocks Electro, ¿vale? O sea, va a ser una batalla tremendamente épica y que la verdad chicos, quiero que reventéis muchísimo el botón de like ya que me animaría bastante De hecho últimamente no le estáis dando tanta caña a Lucky Blocks, así que Nick, ¿cuántos likes podemos pedir? ¿Te parece bien 5.000 likes? 5.555, bro Oh, vale, y si no llegáis a los 5.555 chicos, pues no se vendrá la nueva serie de Lucky Blocks Oh, tiene que llegar entonces, o sea, esto es chantaje un poco emocional, ¿vale? Ahora llegará el típico también, Nick, que dirá, Dagar, te patrocina Coca-Cola Chicos, estoy con una Pepsi aquí al lado, ¿vale? Me voy a beber un poquito Es que ya que estoy mientras hecha, ¿eh? Ya aprovecho, tío, así que Eh, te patrocina Pepsi, estúpido Ah, 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 no, porque estoy haciendo Coca-Cola Ah, has visto Nah, chicos, para... Te patrocinan los dos Para broma, chicos, vamos a jugar un ratito, ¿vale? Hemos puesto los Lucky Blocks, eh, pues eso, los Troll y los Electro Que son dos Lucky Blocks que están muy chetados Y la verdad que ha costado bastante grabar este vídeo, ¿vale? Colócate en gamemodecero ya cuando quieras, Nick Y os lo voy a explicar, chicos Eh, ayer para grabarlo con Nacho me tiré como una hora y pico preparando el mapa, ¿vale? Porque evidentemente esto es una schemática Es decir, ya sabéis lo que eso significa Que tengo que colocarlo, ir cambiándolo a Lucky Blocks y todas esas cosas Entonces eso cuesta bastante Vale, bien, hasta ahí bien Tardé como una hora porque, claro, quería hacer que no se laguease Al colocarlo en un mapa guapo Como este Y resulta que después de grabarlo Y de estar como... ¿Cuánto pude llegar a estar? Estuve al menos... Pues eso, pues me horita preparando el maldito vídeo Porque se lagueaba y todas esas cosas Que esto sigue lagueando un poquito, pero no tanto Eh, después de eso, eh... No se grabó el vídeo No sé por qué, no sé qué pasó Pero el vídeo fue tan amable de no grabarse Entonces me jodió, me jodió Uy, va, qué narices ha pasado Uy, va, tú, 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 tú Que le meto una hostia a este dicho Sí, sí, sí Pero le meto una hostia a este dicho Y me manda a tomar por culo No sé qué coño le pasa Mira, tío, ¿qué te pasa? Mira, sí, le pego y me manda a tomar por culo, tío Bueno, no sé por qué será Pero yo voy a ir empezando a abrir cosas por fuera Y de hecho, sí, Nick, o sea Va como un peli lag O sea, no va en plan que digas Buah, va fatal Pero que yo no le encuentro el sentido últimamente A cómo me va el Minecraft Porque ya sabéis que, evidentemente Minecraft es un juego que es de los peores Yo lo considero de los peores juegos optimizados de la historia Junto al Ark y juegos de este estilo Vamos, Minecraft se lleva la puta palma, tío Y con estos mods y todo Pues no hay más que... O sea, lo estáis viendo vosotros mismos, ¿no? O sea, cómo se mueve Y no hay tantos Lucky Blocks, ¿eh? Que a lo mejor hay 20.000 o así O sea, no es... Uy, va A lo mejor ahora con tantas patatas Eso sí que laguea un poquito Pero bueno Nick, en fin ¿Qué te cuentas, tío? Pues que no para de morir, joder Ah, no, no Pues ya acabo de ver que te has cargado media Coca-Cola, amigo Ah, vale Pillamos por aquí cositas De hecho, voy a hacer un difficulty cero Dificulti cero Perfecto Así ya nos quitamos los bichos Y Nick, vamos a hacer el magistral El único El kill Arroba e Vale, perfecto De hecho, chicos Quiero... Has dicho kill arroba e Me has quitado una armadura Que estaba a punto de coger Ya, ya No cuela, ¿no? No, no Que es verdad, ¿eh? ¿Sí? Claro, claro Nick, pero si le ha avisado Haber dicho que no le hiciese Ah, Nick No cuela tu excusa, men De hecho, chicos Me gustaría también Deciros una cosita Vale, mira aquí La fuente Pero justo desde abajo O sea, esto es lo que son Así son las fuentes De Lucky Vlogs por debajo LOL Que me gustaría avisaros De que estoy haciendo últimamente Bastantes directos en Twitch Bueno, bastantes Quien dice bastante Dice todos los días Hago un directo mínimo Y bastante larguitos Con lo cual me gustaría Que me siguieseis por ahí Ya que estoy haciendo Hasta directos de Lucky Vlogs Cosa que molan bastante Así que seguidme, ¿vale? Vosotros simplemente Seguidme porque Os van a molar Las cositas que hay Por aquí, ¿vale? Toma, ahora me están tocando Cosas chetadas Te jodes Por haberme hecho kill arroba e Sí Le tengo casi toda la armadura De Electro Nick, ¿qué te parece una cosa? Si... O sea, si están viendo esto Y luego se ven en algún directo Y están en algún directo Quiero que digáis Dagar, vengo de la Coca-Cola ¿Vale? Tal cual Si luego venís así Y si decís eso Pues yo os mandaré Un fuerte saludito Cuando esté en directo Evidentemente Porque hay gente Que me habla cuando no estoy en directo Y es una de Dagar Salúdame Y es una de Pero si no estoy en directo ¿Cómo te voy a saludar, men? Magia, bro, magia 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 borras, tío Vale, no estoy encontrando Una mierda, tío O sea Estoy teniendo más mala suerte Además de que se está Como lagueando mucho Y es como Pero bueno Seguimos pillando cositas Nick Ha reventado la Coca-Cola, bro Nick ¿Tú no estarás abriendo Lucky Blocks En plan A lo bestia En plan Pum, 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 pum Todos, ¿no? No, muchos O sea, estarán dando los electros Aquí tranquilamente, compa ¿Y tú? Pero tranquilamente ¿Cómo? Porque yo te conozco Y sé que seguramente Nos estás abriendo Pla, pla, pla ¿Y tú los abres? No, pero abres uno Y esperas a que te toquen las cosas Que si no laguea El triple Ah ¿En serio se estaba lagueando Porque lo estabas abriendo Toda la vez, gilipollas? Que no, gilipollas Espíritu de mierda Pero un poco puede ser Ay, ay, ay Pero un poco puede ser Nick, tío Te voy a matar, macho O sea, te voy a puto matar Yo así tranquilamente Claro, normal que estés Dechetando el cabrón Se habrá abierto 80.000 millones de Lucky Blocks Mientras yo he abierto 3 Que no, ya está Seguimos pillando cositas Tranquilamente De hecho, chicos Yo veo aquí Una victoria inminente Para mí Aunque no tenga pena en nada Veo victoria inminente Vosotros tranquilos, chicos Confiad en mí, ¿vale? Tenéis que confiar en mí De hecho, chicos Sé que estoy siendo muy pesado Soy hypagar en estas semanas Pero bueno Es que se vienen cosas muy épicas ¿Vale? Aparte de la serie de Lucky's Si lo petáis, evidentemente Uy, va Ya empezamos Si lo petáis, evidentemente Vamos a... O sea, la tendréis por aquí Aparte de la de Pixelmon Que ya se está viniendo Que también está triépica Las cosas que van a venirse a esa serie Y, chicos Me gustaría avisaros De que, bueno La semana que viene Es lo dicho Hay un viajecito Y que tenéis que estar atentos al canal Oh, mira Me han metido Flight Eso interesa, ¿eh? Eso encantamiento Me mola ya bastante Vale Abrimos por aquí De hecho, fijaos, ¿eh, chicos? Esto es como magia He roto los bloques Y media hora después Ah, ah Oye, a ti no se te está lagando muchísimo Y media hora después He dicho Media hora después Pero quieres abrirte Y se pone un puto Wither, tío De verdad Ni ¿Qué coño está pasando hoy? O sea ¿Por qué se laggea tanto? Creo que esto es... Esta Coca-Cola, tío Ha roto Minecraft, tío Literalmente Ha roto el puto Minecraft O sea No lo entiendo No lo entiendo, tío No, no, no Es que es raro, tío Que haga esto O sea De verdad O sea Lo que me extraña, chicos Y pido disculpas por ello Porque yo no me esperaba Que este mapa fuese a laggear tanto Si fuese a laggear tantísimo Pues a lo mejor no lo hacía simplemente Pero Como yo pensaba Que esto no iba a laggear tanto Porque al fin y al cabo Fijaos Es un mapa enano O sea Es pequeñísimo Hemos llegado a hacer Malditas obras de arte gigantes De Lucky Blocks Y eso laggeaba un poquito Y menos Pero es que lo de esto es flipante ¿Sabes? O sea que Pido disculpas por ello Vale ¿Cómo vas de cosas? No No Tienti no Tienti Espérate Espérate Que vamos a verlo Vamos a verlo ¿Dónde está? No, no, no No me ataques todavía Porque esto no es el combate final Y si me matas no vale Pero bueno A ver Amigo Tú como vas de cositas Entonces ya vas full armor Y esas cosas O vas encantado O algo guapo Tío Vale Más pociones O sea Esas eran pociones buenas Creo Vale Crafting table Tío No me está tocando ya En plan Nada más interesante La verdad O sea Estoy teniendo ya más suerte Negativa Se podría decir Suerte negativa Eso queda bonito ¿Sabes? Es como Oh chicos Tengo mucha suerte Pero negativa Vale Queda bien decirlo No crees Suerte negativa Tío Sí No lo sabías tú Tío No había escuchado eso En mi vida Pero que suena bonito Tío No Vale Mira compañero Mira Mira Eso es lo que hacen Eso es lo que hacen Los políticos Tío Si el país va más Dicen que hay crecimiento Negativo Y es que va al revés No lo sabías tú Eso Tío Son listos Amigo Son No como nosotros Son listos O a lo mejor Son tan listos Que son tontos Vale Tío De verdad No sé por qué Me han tirado Aquí ¿Qué me han tirado tío? No me lo creo Vale por favor Que se me quita ya el mareo Este Porque de verdad Tengo Como se dice Tengo pociones demasiado chetas Ya tomadas Entonces no quiero que se me jodan ¿Vale? No quiero que se me maldito jodan A ver ¿Qué haces en creativo ¿Qué haces en creativo Nick? Porque no para de salir Paladita arena Tío Quiero salir de aquí Vale ¿Sabes que existe el comando Barrackill Y esas cosas amigo? Te he pillado Sacándote cosas de creativo Pinche tramposo No me toques los cojones No me toques los cojones Porque a lo mejor te pito una hostia Bueno bueno Eso habrá que verlo Que te voy a reventar Hasta sacándote cosas del creativo Que no me saco nada del creativo A lo mejor te saco una puta hostia En el puto estómago Gilipollas Ya la verás tío Como me saco la hostia Ya lo verás Picaosaurus Vale Barrackill voy a hacerme Tú no puedo ni morir tío Barrackill otra vez Venga vamos A ver si ahora ya me deja pillar cosas Lo malo es que he perdido Todos los encantamientos que tenía Y iba chetado Ya lo habéis visto chicos Pero bueno Electro ¿Qué es eso? Electroshock Ah bueno Eso ya lo tengo Otra vez Barrackill Porque paso a estar ahí en la lava Hasta que me muera En fin chicos Hoy no está siendo mi día de suerte De hecho ya parece que va mucho mejor el server O sea Seguramente fuese el puto Nick Lagueándolo En plan Que yo no he sido ¿Estás seguro? Seguro Oye compañero Yo ya estoy listo para reventarte Cuando quieras ¿Tan seguro estás amigo? Oh 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 Esta Lucky Potion de aquí Oh Uy esto Ay 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 Nick Ay 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 Virus card Ay 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 Tíratelo sobre ti mismo Eso te pone mucho chetao eh Super normal No lo he tirado eh Le he tirado por ahí No me ha dado No me ha dado Oh Lucky Potion creo Pues es tonto por tirarlo por ahí Vale Nick Voy a seguir pillando por aquí Más cositas Más cositas Y creo que ya más o menos O sea no hay mucho más que pillar realmente O sea Ya estamos más o menos chetaos chicos Eh Fijaos o sea como está Del agrado del maldito server O sea Es que lo puto flipas Tío lo puto flipas Vale voy a pillarme Oh mira un Lucky Block Inca Ha aparecido aquí A ver si el Lucky Block Inca Lo Inca bien tío Vale Ah Pues no me ha dado mucha suerte eh Amigo No Ah no No es que no me haya dado suerte Es que no se ha abierto Gracias Lucky Block Inca Oh me han tocado más Lucky Blocks Inca Vamos Eh que no vale eso Que la batalla es de estos Impecil Bueno pero si estaba Si lo ha spawneado un Lucky Block Pues lo tengo que abrir amigo Así es la ley de los Lucky Blocks Vale Vamos a seguir pillando cositas por aquí A ver si se abren Nick ¿Tú sigues abriendo bloques o ya no? Yo no Yo he parado durante un momento Pero si quieres sigo abriendo No 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 sigas Que se está petando El server está muriendo Por eso por eso Está muriendo muy lentamente Vale Pillamos por aquí el Bob tío No un Bob no Un Bob no cabrón Me cago en los Bobos tío estos Vale Y aquí nada más tío O sea De verdad chicos No hemos tenido casi nada de maldita suerte O sea Lo único que tenemos es más o menos un poquito de armadura Que no está mal La verdad no está mal Bueno eso en mi caso Yo Nick no sé cómo estará Hey ¿Tú tienes alguna espadacheta o algo? Hombre lo que más tengo O sea la espadacheta que tengo Tiene 28 de daño tío Yo con solo decirte Que acabo de tirar las pociones Ya han tardado como 80 años En ponerse tío Ya me dan ganas de morirme un rato Pero bueno No 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 Que acabo de tirarme ya las pociones amigo Así que cuando tú quieras Podemos echar ya el magistral combate amigo Así que estás listo Estás ready Vale ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Vale Aquí no me ves Vale Ya te veo Ya te veo Va laggeadísimo tío O sea De verdad chicos Los lukiblos electros No los utilicéis ¿Vale? Puta mierda O sea yo no sé cómo se pueden lagear tanto Unos lukiblos Vale Un segundo Que me bajo de aquí Porque ahí arriba no pinto nada Y cuando quieras Vale Tres Dos Uno Ya Seguramente me revientes Porque yo no tengo ni arma tío Así que Vas a ver ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Te he tirado algo ¿Me he tirado todavía? No ¿En serio? No me he dado nada Pero si con el lagge hay ¿Tú crees que me vas a dar algo? Nick ¿Tú crees que me vas a dar algo? Tío Lucha amigo Lucha como un puto hombre Estoy luchando estúpido Carallo Vale ¿No? ¿Qué coño? ¿Lol? He muerto de así De repente What the fuck Te he matado What the fuck O sea No lo entiendo Y fíjate Están cayendo ahora Te he matado con el cúter Te he matado con el cúter Vaya puta mierda De lukiblos Chicos De verdad Creo que no voy a volver a utilizar Estos lukiblos Nunca más en mi vida ¿Vale? Literalmente No voy a utilizar nunca más Estos lukiblos Porque o sea Hubiese ganado o no O sea Fijaos Lo mal que va Que se siguen lanzando Las flechas Que había lanzado hace media hora O sea Normal que No ha sido ganado ¿El qué? Pero quédate quieto imbécil A ver A ver Quédate quieto tú Quédate quieto un segundo ¿Te hace algo? No mucho No, no me hace nada Yo creo que es inmortal Si te llego a hacer eso O sea Te podría haber jodido bastante No Si de hecho Tienes la misma armadura que yo O sea Por poder Te podría haber llegado a reventar Si esa mierda te hubiese dado Pero Fíjate que se sigue lanzando Por los cielos Así que Era un caso perdido Estos lukiblos En fin chicos Espero os haya gustado el vídeo Dentro de lo que cabe Siento que haya habido tanto lag Pero es que No está dentro de mi mano Por así decirlo Y Que Como podéis ver La coca cola y estas mierdas Tienen que ser malísimas O sea Rompen hasta los lukiblos Nuestros bellos lukiblos Hasta la próxima chicos Chao 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 Chao